Este tiempo es el 35 Muchos piquetes que no entienden Somos así, de las islas como el father Nos vamos a matar El Palzo siempre trata de colarse Me la vivo por los míos Hijo de puta, I'm a ride a ride Muchos piquetes que no entienden Somos así, de las islas como el father Nos vamos a matar El Palzo siempre trata de colarse Me la vivo por los míos, hijueputa, I'm a ride in that Si la saco suena ra-ra-ra, si se tiran se van a guayar Te lo juro por mi madre, no me voy a dejar Y los míos no van a fallar Si la saco suena ra-ra-ra, si se tiran se van a guayar Te lo juro por mi madre, no me voy a dejar Y los míos no van a fallar Donde apuntamos nos fallamos, de nuevo en la vuelta la coronamos Todos los días estoy designer, los presión y miramos Aquí somos vací, la calle está paisí Y nosotros somos los que la controlamos Hay el dinero como lluvia, aleluya Si no estoy en el casa, estoy quemando con mi rubia Vida buena, no se le para el joseo Porque el día que nací se inventaron el magianteo Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla, como el father, no me voy a matar El pastor siempre trata de curarse Me la vivo por los míos, hijueputa, I'm a ride in that Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla, como el father, no me voy a matar El pastor siempre trata de curarse Me la vivo por los míos, hijueputa, I'm a ride in that Si la saco suena ra-ra-ra, si se tiran se van a guayar Te lo juro por mi madre, no me voy a dejar Y lo mío no van a fallar Activo si quieren guayar Ustedes lo han visto, que andamos burlao, pero siempre estamos a disco La cuarenta cima, pues se fantameo Se janguea de noche y de día, sigue el joseo, andamos por ahí En el canal, la baby, ¿dónde están? Si se portan bien, los billetes se van Yo mismo quien es moquen, estamos en alta Pero siempre activo si vemos una falta El palo suena y cualquiera se cae Aquí no creamos nombre y saben lo que hay Siempre hay fresh, I'm so fly De dinero no me hable, millones de aquí en tu cable Y si te la vives Si la saco suena ra-ra-ra Si se tiran se van a guayar Te lo juro por mi madre, no me voy a dejar Y los míos no van a fallar Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla, como el father, nos vamos a matar El palo siempre trata de colarse Me la vivo por los míos, hijueputa, I'm a ride to die Muchos piquetes que no entienden Somos así, de la isla, como el father, nos vamos a matar El palo siempre trata de colarse Me la vivo por los míos, hijueputa, I'm a ride to die Gracias por ver el video.